A pesar de todo, igual estamos bien, trabajando y un poco preocupado por la decisión que ha tomado este empresario, Luis Yone, ¿no es cierto? Pero bueno, yo me enteré por una llamada que me hace Luis Nuale, después me acerqué a charlar con el intendente y él, donde me comunican que había estado este empresario, le había informado la decisión que quiere tomar de cerrar la fábrica. ¿Hablamos de esta empresa, Calme Riosalado? Pesquera Riosalado, perdón. El empresario que me anuncia, cerrar las puertas, ¿qué aduce? ¿Ha tenido la posibilidad el gremio o los delegados gremiales también de dialogar con el empresario ante esta decisión que nos sorprende a todos? Sí, un poquito te voy a informar porque estos son los nuevos inversores que compraron, según este señor Luis Yone, Pesquera Riosalado. A la vez, Pesquera Riosalado absorbe a todo el personal de Calme y el proyecto de Calme. Calme ya no opera más en Río Negro. Así que bueno, sí, me sorprendió por lo que me comentó el intendente y Luis Ojeda. Me acerqué a la empresa a conversar con los compañeros delegados. Me informa que no tenía noticias, así que bueno, pido hablar con el titular, que era Franco Mazari. Siempre hablamos con Franco Mazari o con Fabián Gordo, que era el intendente legal que tenía la empresa. Me informa que Fabián Gordo no está más, que Franco Mazari se había ido y que había un nuevo socio a cargo de la empresa. Pido una audiencia y la idea mía era entrar con los delegados y me dice que no, que me iba a recibir a mí solo. Así que bueno, consultando con los delegados, se decidió que conversara con Luis Yone, en la cual me atendió. Hablamos, tuvimos un buen diálogo, pero bueno, me informa la decisión de irse porque no era viable seguir trabajando acá en la planta. Por distintos motivos, la baja captura del langostino, las malas condiciones del recurso, después un poco criticó la producción del plantel de fileteros, de los por horas. Le echó la culpa a todo el mundo. Así que no me quedó más que escucharla. Le dije que le agradecía por haberme informado porque todas las empresas que se han ido de acá, de San Antonio, se han ido de noche y nunca nos avisaron nada. Así que bueno, este nos está avisando. Así que bueno, también le pregunté si esa era la solución porque me hablaba de que había invertido 40 millones de pesos y había perdido 20. Y después me preguntó qué opinaba como sindicato. Le dije lo que opino, que siga trabajando y recupere esa pérdida que tenés. Y después también me dijo que bueno, se podía recuperar pero trabajando a la tarde con un turno en cooperativa. O como vos sabés lo que hacen estas empresas que vienen de otros lados, trabajar en el negro. Así que le dije que no. Que siempre hemos luchado en contra de la precarización laboral y de estas cooperativas que explotan a los trabajadores. Así que ahí se terminó la conversación pero siempre en buenos términos. Les comento a los compañeros delegados lo que me informó. Y bueno, después también con las consecuencias que se le habían finalizado los contratos que le habían hecho a un grupo de trabajadores. Que también lo estamos cuestionando porque no se le había entregado copia. La fecha que creo supuestamente dice en el contrato ese no es la real. Así que bueno, decidimos hacer la presentación en la Secretaría de Trabajo. Y también los compañeros delegados le habían informado al personal de lo que había informado este señor, Luillones. De todas maneras le avisa al gremio que esta empresa seguiría. De todas maneras la situación lo sabe también quienes están a nivel provincial de esta decisión que ha tomado el empresario. Lo están sabiendo porque yo me comunico con el secretario general, Guilgapán, donde toma contacto con Bridi. Bridi un poco desconocida. Yo estuve hablando con Gustavo Rubio que tampoco tenía información. Así que bueno, le transmitimos nosotros. Y en el día de ayer aparentemente habían conversado con la empresa, creo que con este señor. Y donde también le había comentado un poco creo que lo conflictivo que son los compañeros. Pero bueno, siempre estamos reclamando, siempre defendiéndolo en los derechos que les corresponden. ¿No es cierto? En diferencias salariales, todas esas cosas. Y bueno, le había transmitido que la única manera creo de seguir es con cooperativas, todas esas cosas. Que nosotros no estamos dispuestos, según lo que hemos conversado con los trabajadores siempre y los delegados, de no aceptar esta forma de contratación de trabajadores. ¿No es cierto? Así que bueno, estamos igual tranquilos porque, como yo te digo, los trabajadores saben bien que cuando se van no les pagan. Pero alguien se va a tener que hacer cargo. Ojalá eso no ocurra, ¿no es cierto? De todas maneras, tuviste la posibilidad de consultarle, de irse, de pagarle a todo el empleado. ¿Cuántos empleados tiene hoy por hoy esta empresa? Trabajadores efectivos de planta son 104. Y después algunos contratados que había en plena temporada, cerca de 150 trabajadores, ¿viste? Así que bueno, lo que te puedo decir también que todo lo que se ha hablado ha sido en forma verbal, formalmente no han presentado nada. Y bueno, también creo que muchas personas se están preocupando por esta situación. Hace un ratito me llamó el director de pesca, también llamó el legislador I.U. Casa de ahí está informado, el intendente sabe, preocupado también por si llega a pasar unos cuantos puestos de trabajo que perdería San Antonio. Así que esperemos que nos acompañen si es que ocurre alguna eventualidad de la que se está hablando, ¿no es cierto? Ojalá se siga trabajando y corregir los problemas que pueda exponer la empresa. Sigue el compás de espera. ¿Qué petición han ustedes? ¿Un acercamiento, un nuevo acercamiento? ¿O quedará ese compás de espera a lo que pueda decir también provincia? No, no, trabajar están trabajando. Como yo te digo, formalmente no hay nada, estamos esperando. Una audiencia en la Secretaría de Trabajo para resolver la situación de los siete trabajadores que se les ha finalizado el contrato. Nosotros lo que entendemos que no es aplicable un contrato eventual cuando el trabajo es continuo. Por lo tanto, estamos pidiendo la reincorporación o caso contrario, le paguen la internización que corresponde, ¿no es cierto? Y después a la vez estaremos también pidiendo una audiencia con el, no sé si con el ministro, con Bride, la empresa y el gremio para tratar de resolver la problemática que dice tener la empresa y ver si se puede buscar una solución, ¿viste? Pero siempre en el marco de la ley, del contrato laboral y lo que rige la ley de empleo y la ley de pesca y todas las leyes que están en vigencia, así que en base a eso nosotros estaríamos dispuestos a discutir. Bien, esto es lo que tiene que ver con esta empresa. ¿Te lleva a lo que es Perla del Este y la empresa que opera en Sierra Grande? ¿Cómo están? Bueno, Perla del Este estuve hablando no hace mucho con el delegado, todo bastante bien, están trabajando. Lógicamente, por ahí hay algunos problemitas particulares de cada empresa en su momento con la categorización de las trabajadoras envasadoras, pero bueno, se sigue hablando y tratando de buscar la forma de corregir esa situación. Después la de Sierra Grande también ha bajado muchas las capturas, también ha finalizado los contratos temporarios que tenía con los trabajadores por la baja captura del langostino, eso no quiere decir que si vuelven a resurgir las capturas que tuvimos el otro año, será llamado el mismo personal. Pero los trabajadores efectivos, todos continúan laburando, las quincenas al día, nos estaría faltando de acomodar un poco lo que era pescado y marisco, la de Tate Rodríguez, que también habían tenido un problema entre socios, cerraron la empresa y dejaron a algunos trabajadores que tenían mal registrado. También estuvimos hablando con él y está dispuesto a solucionar este problema, pero primero tiene que resolver el problema con el socio. Pero me prometió que si no era en estos días de esta semana, estaríamos finalizando la otra semana en la Delegación de Trabajo de Sierra Grande, espéreme que eso ocurra. Y después nos estaría faltando ir a encuadrar la empresa que está, la Ex Greenfin. Ah, y también otra noticia buena que también la provincia la destacó, es que la empresa que está trabajando en la terminal pesquera ha registrado a todos los trabajadores bajo el convenio de la alimentación y estarían ganando lo mismo que ganan todas las pesqueras, los trabajadores en la pesca industrial. Así que esa también es una buena noticia y esperemos que puedan mantenerse y que puedan procesar todo el recurso que corresponde, ¿no es cierto? Entonces estaría en un copa de espera, ¿hay un alerta, una inmovilización que también se tiene el no gremial? No, no, estuvimos hablando ayer con los muchachos, sí, está una alerta permanente por lo que pueda ocurrir. El problema más grande es que se basen y no le paguen a la gente. Hasta ahora la empresa está al día, está debiendo la segunda quincena que cerró el 31 de enero y esperemos que pueda saldar esa quincena y seguir trabajando, ¿no es cierto? Veremos lo que ocurre, Carlito, todo puede suceder o no, pero bueno, depende siempre de la empresa y también depende de los compromisos que tengan en la provincia, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!